¿Qué ha ocurrido en varios municipios de la zona? Había ocurrido en varios municipios de la zona y este fin de semana nos ha tocado a nosotros. Y la verdad es que si bien es cierto, esto no se puede planificar. Nosotros habíamos pensado desde hace bastante tiempo en el armado de defensa civil municipal y eso lo hemos venido trabajando casi sin parar. Finalmente nos hemos puesto de acuerdo en una tarea que más allá de la emergencia y que siempre el agua empieza a caer y se empiezan a inundar las calles y uno no tiene prefijado dónde va a entrar, pero más o menos lo que ha ocurrido siempre es lo que a nosotros, por ejemplo, nos apuró a iniciar esa obra ahí en el acceso al presidente Perón para resolver el tema de Fátima, que es el plan donde más críticos tenemos hoy y que es una obra que va a ayudar a resolver esa situación. Bueno, al final, lamentablemente la obra se está realizando porque es una obra de muchísimo dinero pero resuelve un problema gravísimo que tenemos los bragadenses cada vez que ocurren estas cosas.